En la casa de los Sena no había sangre. ¿Qué hicieron con el cuerpo de Cecilia? ¿Dónde la mataron? Bien, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa? ¿Dónde la mataron? Están investigando el lugar. El lugar donde la mataron. Y después, ¿dónde la descuartizaron? Esto es lo que piensan los investigadores, Lucas. Exactamente. Esto es lo que cree la justicia, ¿sí? En la calle Monte de Oro, sí, ahí donde fue directamente la casa de los Sena, donde nosotros sabemos que mataron directamente a Cecilia por respecto a lo que nos dice la justicia. Bueno, ahí adentro, en la misma casa de los Sena, la mataron. Pero ahora, ¿por qué no hay sangre? Porque los que no dicen la fuente de la justicia directamente que a Cecilia la mataron, sí, con una maniobra de estrangulamiento directamente para no dejar rastro, para no dejar sangre. ¿Pero qué secuestró la policía dentro de esa casa? O sea, secuestró piel, secuestró pelos también, que es lo que nos indica a nosotros que pertenecen a Cecilia. Bien, Lucas, vos estás dando un dato. La justicia o los investigadores creen que la ahorcaron. Exacto. O sea, Cecilia, según los investigadores, fue ahorcada en la casa de los Sena. Correcto. La justicia, lo que nos dicen que murió a través de una maniobra de estrangulamiento. ¿Estrangularon a Cecilia? Estrangularon a Cecilia, lo que nos indica a nosotros es el punto más fuerte que está trabajando la justicia en estas horas. Pero, claro, una hipótesis, no una hipótesis, sino un elemento muy fundamental para la causa, que secuestraron ahí adentro, porque secuestraron ADN. ¿Qué es ese ADN? Directamente secuestraron pelo, secuestraron piel, hasta incluso secuestraron saliva dentro de la casa de los Sena. Bien, murió ahorcada. Para los investigadores, muere ahorcada. Para los investigadores, muere ahorcada. En vivo y en directo, en el lugar. Hay allanamientos en vivo. Ahora, en este momento, dale, Ledesma. Estás en uno de los allanamientos. Dale, vamos. Buenas tardes, Carlos, Lucas. Bien. Hay una cuestión concreta, sí. Acaba de finalizar un procedimiento, un allanamiento de los tantos que se llevaron adelante en el día de hoy. Este tuvo lugar aquí en la fundación de los hermanos que llevaban adelante los hermanos de Merenciano Sena. Estamos hablando de Marcelina y de Luis Sena. Sí. Este lugar está ubicado aquí sobre la avenida Soberanía Nacional, en la intersección con la avenida Mosconi. Esto es Barranqueras. Bien. Geográficamente estamos ubicados en lo que es el Gran Resistencia. Y en esta fundación funcionan depósitos donde tenían actividades ligadas a la construcción. Y también realizaban trabajos con aberturas y demás. Bien. Sí, aquí el predio es un predio amplio. Estuvieron trabajando hasta hace instantes las autoridades. Llevaron pertenencias que encontraron aquí, en este lugar. Y bueno, todo es materia de investigación por estas horas. Y bien lo dijo usted y lo mencionado también por Lucas en el anterior procedimiento que se llevó adelante sobre media mañana, casi medio día, en ese lugar donde tenemos la información, donde tenemos la información, que además de ese colchón y de otros enseres que encontraron en ese domicilio allanado, también llevaron a una persona detenida. Pará, 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 Pará. Pará, Pará, Pará. Sí. Hay una persona, acaban de detener una persona más por este caso. Exactamente, exactamente. Ahora, ¿tiene que ver con lo de la fundación o tiene que ver con el tema Cecilia? A ver, en el domicilio, en el domicilio donde habitaba esta persona es el domicilio donde se produjo el allanamiento anterior a este. Y es allí donde de pronto secuestraron ese colchón y otros enseres que pertenecerían al domicilio de Merenciano Sena y de Marcela Cuña. Sí. Y esos enseres fueron trasladados desde ese domicilio del que hablábamos hoy y a este otro en el barrio Merenciano, allí donde se produjo este allanamiento que también derivó en la detención de la única moradora de ese lugar. Claro, sí. Bien, bien. Entonces, bueno, estará, en las próximas horas tendrá que rendir cuentas ante las autoridades o al menos mencionar qué hacían, qué hacían ese colchón, qué hacían los otros enseres. Tenemos entendido una mesa de luz también, entre otras cosas, que pertenecen a Merenciano Sena y a Marcela Cuña. Bien, Ale. Qué hacían en ese domicilio. Y obviamente todo eso se está peritando. Sí. No, que Lucas tiene más información que tiene que ver con lo que vos contabas, con todo lo que sucedió en ese allanamiento, Lucas. También se secuestró un mueble de madera, exactamente, una mesita de luz que también estaría manchada con sangre. Tienen que peritar a ver si se trata de sangre o no. Con respecto a la persona detenida, sí, a nosotros lo que nos indican por fuente de la justicia es que no hay más personas detenidas. Sí, se llevaron una persona, pero testigo del lugar que vio todo el procedimiento y siguió hasta la fiscalía para reguardar todos los elementos secuestrados, pero ya está en libertad. O sea, lo único que hicieron es tener a una persona de testigo, no que se suma la causa como un nuevo detenido. Bien, Ale, estás en vivo y en electo en el lugar. En ese lugar, a la izquierda de la pantalla, lo que estamos viendo tiene que ver con un nuevo allanamiento. Ahí, en ese lugar, nuevo allanamiento, ahí se llevaron muchas cosas para la causa. Entre algunas, como decía recién Lucas, como bien lo decía también Ale, una mesita de luz manchada con sangre. Ale está en ese lugar, Ale de Ema está en ese lugar. En vivo y en directo. Ale tuyo, dale. Así es, aquí estamos al frente de la Fundación Ambiente Sano y este lugar que de pronto, hasta hace instantes nada más, estuvieron las autoridades policiales, también los fiscales, viendo, trajeron incluso perros rastreadores y elementos, elementos compatibles incluso, que son necesarios para este tipo de investigación, como por ejemplo, luminol. Si estuvieron registrando diferentes lugares aquí con esa sustancia como para verificar la presencia, bien lo decía usted, posiblemente de sangre, ¿no? Así que bueno, estuvieron trabajando, peinaron toda la zona, la zona, perdón, es un predio amplio. Estuvo trabajando muy rigurosamente a lo largo de, por lo menos, una hora y media, dos horas. Bien, bien, Ale, ahí volvemos. Hay más información, no te vayas de ahí porque hay información que tiene que ver con esto. Ya volvemos, hay más información, lo ponemos, dale, vamos.